Hola cinefilos, bienvenidos a este podcast, un viaje entre el encuentro del cine y el mundo psiquiatría, psicología, psicofármacos, psicoterapia, donde analizamos cómo el arte del cine en sus historias y técnicas se integra con la psiquiatría, su ciencia y la clínica de la mente. ¿Cómo se caracteriza? Hay que empezar por el principio, los asesinos seriales siempre existieron, hay algunos casos históricos increíbles que en un rato les vamos a comentar, pero el término asesino serial surge en la década del 60 del 70 a través de un investigador del FBI que se llamaba Robert Ressler, que fue el que investigó el caso, vamos a contar la anécdota y si no pueden ver la película también que está inspirada en Robert Ressler, que les vamos a decir también cuál es en unos minutos. La idea es diferenciar, como concepto principal, primario, y antes de hablar del cine y todo eso, diferenciar el asesino en serie de otros asesinos. Claro. O sea, muy frecuente hoy día el llamado asesino en masa. El asesino en masa es aquel que mata un montón de gente en un acto único, en un momento, y que probablemente culmine con un suicidio. Lo hemos vivido estos últimos días con... En general pasa, Estados Unidos es como el caso, ¿no? Es como el ejemplo de va alguien a un... para que entendamos, va a ir al colegio con un arma porque, no sé, me hacían bullying, me decían tarado, y yo le caigo con una metralleta o con un arma de, no sé, mi padre que tiene puesta ahí, que le encanta... Es amativo el fenómeno de por qué en Estados Unidos, porque también uno dice, no, porque venden las armas y todo el mundo tiene armas, pero los asesinos en serie, el 80% están en Estados Unidos. Exacto. Han estado históricamente en Estados Unidos. ¿Y por qué? Exacto. Es decir, hay en otros países, por supuesto, vamos a citar algún caso de Colombia, muy famoso, de Argentina, de Uruguay, tenemos nuestro asesino en serie. Este, de Europa, de igual a estos lados, pero son casos excepcionales. En Estados Unidos es como... es como esto de los colegios. Claro. Puede haber, sí, alguien que en un colegio, ¿no?, de América, de Sudamérica o de Latinoamérica o de Europa lo haga, pero en Estados Unidos se reitera. Entonces, hay un fenómeno ahí interesante que sería tema de otra perspectiva social para ver, etcétera. Nosotros nos vamos a centrar en el asesino en serie y el cine. Es decir, cómo está representado en el cine, si está bien o mal representado, qué ejemplos son, cómo han influido los casos reales en las películas. Sí. O sea, todo el mundo conoce psicosis, o conoce la masacre de Texas, o conoce Hostel. Sin embargo, esas películas están basadas en asesinos reales, ¿no? Fuerte. Porque van siendo muy diferentes, ¿no? Porque son como películas muy diferentes entre sí, con perfiles muy distintos. Totalmente. Este, pero bueno, ¿qué te parece si arrancamos un poco con los términos o no sé cómo quieres arrancar? Como decíamos, asesino en masa es aquel que asesina a mucha gente en un acto único y en general tiene una motivación personal o de venganza, una cosa, es muy específico y termina con él mismo, digo, generalmente no se repite. El asesino en serie, en cambio, se define como aquel que comete en tres a cinco asesinatos, por lo menos, en un lapso de tiempo, separado uno del otro. Esos crímenes son muy metódicos, son similares entre sí, o sea, tienen un patrón que los identifica. Eso va a dar origen a lo que vamos a ver dentro de un rato, que se llama el perfilador, que es un especialista en criminología que puede venir del área de la psicología, de la sociología o incluso mismo de la policía, que es el que logra identificar el perfil del asesino. O sea, que tiene un perfil, como decíamos, los crímenes son todos parecidos así. Y entre uno y otro la persona es ciudadano modelo, es decir, no hay... No es un monstruo que no dice, uy, este... Lo ve, el vecino que ves y decís, uy, este es nacido serial, no. Para nada, para nada. Normal, padre de familia... Es el vecino que sale a barrer la vereda, como en el caso de Pucho el Argentino, o el hombre del mes en la empresa, o un padre ejemplar. Digo, entre un asesinato y otro nadie sospecha porque mantiene una apariencia de normalidad, lo cual también dificulta la identificación en su momento. Sí, claro, pasa un poco, perdón, no nada que ver, pero es como me recuerdo a muchos los casos de abusadores, ¿no? Tipo, de abusadores sexuales, que la gente parece que se sorprende y dice, pa, fulanito, ¿viste? No sé, abusó de tres mujeres. Si, pa, fulanito, no puedo creerlo, ¿viste? Que siempre son... Siempre se comentan, no puedo creer que tal persona sea un abusador que, no sé, alguien con el que toda la vida hablaba, ¿viste? No sé, como parece como raro. Porque cuando se tiene la imagen de algo medio... Por las películas, capaz. Sí, sí. Mi gente es un, no sé, un psicópata que decide tener gente clavada en la casa, ¿viste? Un pedazo de cuerpo, pero no. Y muchas veces se sobremontan y el perverso sexual puede ser un asesino en serie, porque es una de las variedades que hay, ¿no? Otro elemento del asesino en serie es la aparente sangre fría, ¿no? Es decir, el crimen es cometido con mucha violencia, muchas veces implica lesiones sobre el cadáver, amputaciones, violaciones, y el tipo lo cuenta, como yo puedo estar contando una película, ¿no? O sea, el entrevistador dice, qué frío esto, ¿no? Por supuesto no hay arrepentimiento, no hay sentimientos de culpa, digo, todas esas emociones que uno se imagina... Sí, claro, tendría... ...en una persona normal... ...de lugar a alguien y, bueno... ...no está bien, pero no es lo que le pasa a otra persona. Sí, 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 es un elemento diagnóstico muy importante. Tanto, esto es una anécdota en paréntesis que vamos a verlo después, pero tanto que recuerdo cuando nuestro asesino en serie, el uruguayo, Pablo Goncalves, una de las tantas veces que solicita que le den la libertad provisional, es visto por un psiquiatra forense, un colega, un amigo personal, y él le refiere al psiquiatra el término, la frase textual. ¿Qué quiere que le diga? ¿Que estoy arrepentido? O sea, eso marca bien el perfil del asesino en serie. Primero, porque tipo inteligente percibe lo que quiere que le diga el entrevistador, el policía, el psicólogo, el psiquiatra, percibe. Pero, ¿qué pasa? Se siente tan omnipotente y por encima de los demás, que es otra de las características de los asesinos en serie, que lo dice. ¿Qué quiere que le diga? Yo sé lo que usted quiere que le diga. Que estoy arrepentido. Como que es más fuerte el marcar su inteligencia que realmente decir, no fingir que está como arrepentido. Pesa más su narcisismo y su egocentrismo. Yo sé lo que usted quiere que le diga, se lo voy a decir. Ese egocentrismo, ese narcisismo pesa más. O sea, hay algunos que dicen que estos psicópatas llevan adentro la semilla de la autodestrucción. O sea, se destruyen solos, se venden solos. Porque, y siguiendo con las características de los asesinos en serie, les interesa mucho el ser reconocidos. Entran en contacto con la prensa, le mandan mails ahora, antes cartas, era muy frecuente que mandaran cartas con pistas. Vamos a decir, se puede citarla. Hay uno que nos agarraron, que enviaba cartas a la prensa con las pistas. Se acerca a la policía, tiene toda una atracción por la autoridad, comparte la búsqueda. Eso ha pasado acá también. O sea, la búsqueda cuando salen los vecinos, los familiares a buscar. Él está en ese grupo de los que busca. Y la otra diferencia grande es que carecen de impulso suicida. O sea, a diferencia del asesino en serie o el asesino pasional que mata a la pareja y a los hijos, después se tira de un puente con pasos y unos días, o se pega un tiro. Sí, los mismos asesinos de masa. Estamos hablando de... Ah, ahí está. No tiene interés suicida. Es decir, no solo no hay culpa, no hay arrepentimiento, no hay vergüenza por lo hecho, sino que además no hay ningún deseo de muerte. Y por último, la otra característica es que el crimen para el tipo es un logro, es un éxito, es un placer, un estímulo placentero, muchas veces vinculado a lo sexual. Después vamos a ver por qué, qué tipo de conductas tienen. Muchas veces vinculado al placer del control, del poder. Y eso tiene que ver con elementos de la niñez, y tú citabas recién el tema del bullying. Hay un perfil de padre y un perfil de madre bastante identificable. O sea que puede servir para atrapar al asesino, saber cómo son los padres, ¿no? Hay padres que, no digo que generan estos asesinos, porque van por todos lados. De sus conductas. Ah, ahí está. Uno suele encontrar a un padre ausente, entonces no hay autoridad, no hay reglas, no hay normas, o puede encontrar un padre presente, pero muy rígido, muy castigador. Entonces, el chiquilín aprende a manipular, a mentir, para azafar del castigo, para conseguir el beneficio. Y muchas veces la madre es muy confusa también, es una madre que manda dobles mensajes, ¿no? De mucho afecto, pero también de mucha prescindencia, o sea que está rodeado por los dobles mensajes, del padre y de madre, ¿no? Claro, claro. Así que las características del asesino en serie son esas, ¿no? De tres a cinco asesinatos, separados en el tiempo, ese tiempo vacío del medio, no hay síntomas, nadie sospecha, y después la característica del crimen, no metódico, igual a sí mismo, y el perfil de la persona tiene una infancia, donde ha sufrido o bullying o castigos corporales, o cosas así, con ese padre o ausente o muy rígido, con una madre muy complicada también. Dicen los textos, la literatura, realmente que la adopción y el abandono es más perniciosa que el tipo de padre que uno tenga. O sea, lo peor es que se ha abandonado. O sea, un niño tenga cuidado que se sale después. Sí. Y si los primeros meses de vida, los primeros seis, nueve meses, no recibe afecto, lo que se llama teoría del apego, también, eso es mucho más pernicioso que tener un mal padre o una mala madre. O sea, que el abandono y la adopción son complicadas. Son cosas que... Eso tendrían que enseñar a los padres, esas charlas que usted le da al hijo, porque si no quiere que su hijo le sea algo nacido serial, trate de darle cariño a esos nueve meses. Se puede re-ignórelo, pero los primeros nueve meses dele cariño, porque en vez de esas charlas de los padres, ay, no sé, viste. No, esta es la charla. ¿Qué quiere decir cuando no sea nacido serial? Dele cariño al primeros nueve meses. Después, bueno, tírelo igual. Pero en los primeros nueve meses y trate de que no sea adoptado. Trate de no adoptar a un hijo, porque si lo adopta, va a matar gente. Cuando uno revisa la historia de los asesinos, digo, que van, digo, toda la lista, la adopción o el no conocer los padres biológicos es un elemento común a casi todo, ¿no? Ah, bueno, casi todo. Porque están en el cuencio y son adoptados o conocen a alguien que está adoptado. Ahora, desde el punto de vista del crimen, del acto en sí, se dividen en dos grandes grupos. Bien. Que es muy importante los grupos porque marca cuál es la personalidad que está atrás. O sea, es una cosa más desde el punto de vista psiquiátrico o psicológico. Bien. Los dos grupos son, uno es el asesino desorganizado. Sí. El asesino desorganizado es el asesino que mata desprolijamente. Bien. No lleva armas, no lleva lo que se llama el kit. Algunos llevan un kit de violación o un kit de sumisión donde llevan la cuerda. No, nada de eso. Es decir, matan con lo que tienen a mano cerca. Una piedra, un palo o lo que esté en la vuelta. El arma es la que encuentran en la escena del crimen. No, 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 no. Puedo pensar en la masacre de Texas, ¿no? Ah, ah. Leather fake agarraba con el coso y empezaba a churar gente y chau. Ah, sí, chau. Bien. Como no lleva, este, como no prevé, tampoco acomoda la escena. Claro. O sea, después que queda la escena como la masacre de Texas. Sí, sí, se le llega a la cabeza. No, no, no. Chau. No importa. No esconde, no deja pistas falsas ni nada, ¿viste? O sea que, este... Bueno, ahí entran todos tipos de slasher, ¿no? Entra tipo Jason, no, toda gente que va y mata y lo deja todos tirados ahí. Son incapaces de manipular la escena. Claro. No manipulan, no manipulan la escena para, para la investigación. Este... Bien. Tampoco colecciona, o sea, no colecciona trofeos, no se lleva partes, este, o ropa, o cosas... ¿Ustedes matan porque, tipo, se enojó? ¿Por qué matan? Tipo... En la mente lo que reina es la confusión. Es decir, este, el desorden. Muchas veces, a veces matan... Eh... Eh... Ya lo adelanto, son psicóticos. Bien. Estos, estos asesinos seriales son psicóticos. En general, esquizofrénicos. Ah, claro. Entonces matan porque una voz le dice, tenés que ir a matar al vecino que te manda a estas ondas electromagnéticas a través de la pared. Y va y lo matan, eh. Estaría bueno que esas voces un día te digan, estudió una carrera, estudió una carrera. Claro, tenés hijos. Siempre las voces te dicen, matá a alguien, hijo. No, tirá una voz que le diga, casate, no sé, tenés hijos. Hacé algo positivo para la vida. Claro, tiene una carrera, estudió el posgrado. Terminá, entregá la... Lo que pasa es que si vamos a la niñez, cuando en la niñez lo que hay, agresiones, broncas, ira... Claro, que se va conteniendo. Mucha impotencia, la voz te va a decir, rompe todo, matalo a todos. Nunca es vengate y estudiá, ¿no? Siempre es vengate y apuñale a alguien. Ese asesino desorganizado que entra dentro de la psicosis, hay dos grandes grupos de enfermedades, la psicosis y la neurosis. Bien. Neuróticos somos todos nosotros. Es decir, somos los que tenemos ansiedades, angustias, temores, baja autoestima, dudas. Check, 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 todo. Ah, esos somos neuróticos. Pero vivimos en un mundo real. O sea, compartimos el mundo con... O que está igual en el neurótico. Con las parejas, con los de trabajo. Un don de Udialen sería, ¿no? El de las películas de Udialen es un ejemplo, claro. El neurótico en el diván. Exacto. Exacto. Y después los otros, que son los enfermos, más enfermos, son los psicóticos. Los psicóticos viven en lo que los animales se llaman un Eierenwelt, un mundo propio. El psicótico vive en su mundo. Para él, esa puerta es otra cosa distinta a la que es para nosotros. esos son los que escuchan voces esos son los que adjudican a las miradas de los demás o a los gestos de los demás otros sentidos, esos son los que alucinan y son los que deliran esos son los que como el asesino el hijo de Sam, que los perros me hablan, hay un libro de un colega también de un psicólogo que tiene uno de los capítulos escritos sobre el hijo de Sam que decía que los perros le hablaban ese psicótico esquizofrénico es el asesino desorganizado que interesante, en nuestra justicia y en mucha justicia penal son inimputables van a un psiquiátrico van a un psiquiátrico, no van a la cárcel porque se consideran que son inimputables los más interesantes son el segundo grupo que es lo que se llaman los asesinos organizados estos son los que cometen los crímenes muy pensados que si van preparados con el kit de violación que le llaman con todas las herramientas necesarias estos además preparan la escena ocultan las pruebas limpian todo por ejemplo o se llevan el cadáver estos si llevan fetiches se llevan un pedazo de pelo o a veces hasta una parte del cuerpo tienen como un objetivo posterior o solo guardan yo pienso yo pongo el ejemplo de esos inocentes que Buffalo Bill tiene como una cosa parecida pero sin embargo él tiene como el objetivo de armar como una cosa vestirse o sea formar como una mujer perfecta en base a piel pelo todo para vestirse o no sé ¿cuál es el objetivo? o sea hay un objetivo posterior o metódico porque no sé porque soy un psicótico que me dicen y me guardo las cosas tipo museo en casa o hay como una no no en esto se suele mezclar mucho dos cosas lo sexual o sea en el caso de Buffalo Bill en el silencio de los inocentes eran travestis esa cosa muy erótica tiene que ver con la piel entonces muchos de los asesinos en series de la historia en este caso de Ted Bundy o de muchísimos hay un contenido sexual muchas veces incluye la violación la violación antes de la muerte de la persona este es interesante que muchos de estos asesinos son impotentes este tienen problemas de elección no se les para hablando sin embargo cuando tienen a la persona dominada o sufriendo ahí tienen erecciones ahí tienen eyaculaciones ahí logran consumar el acto sexual y muchas veces con la persona muerta con la persona muerta pero necrofilia o albórdigo pero ahí eso por tema de poder simplemente como tenés dominio me cito eso porque la típica me pegaron de chico y por eso no se me para hay un tema de dominio y ahí el elemento fundamental es la fantasía o sea el individuo juega con una fantasía sexual y en ese periodo entre un crimen y el otro su cabecita sigue trabajando ¿no? claro sí 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 planificando viendo planificando tanto que el segundo o el tercer crimen son más perfectos entre comillas que el anterior o sea cada vez son más difíciles de atrapar porque van perfeccionando el método claro este porque ellos pasan por distintas etapas de hay unas etapas previas de preparación que decíamos que lo va preparando en la cabeza cada vez va preparándose mejor pero también hay una etapa de acecho de la víctima este hay una etapa que la captura la víctima es todo como una casa entonces a medida que va cometiendo más crímenes lo va haciendo cada vez mejor cada vez más difícil este atrapado y hace un rato hablábamos de este que era el que dejaba cartas el asesino del zodíaco sí claro hay película de Fincher está la película de Fincher que el asesino del zodíaco no lo pudieron atrapar claro iba dejando cartas es de lo poco que no pudieron atrapar este el otro caso que no pudieron atrapar que hay un montón de películas es Jack el destripador claro se decía que era el médico de la reina parecería pero no se pudo atrapar y también tenía toda una temática sexual eran prostitutas eran mujeres a las cuales dominaba de menor rango una pregunta de lo que decías porque dejaste traducir la idea de que entonces la mayoría son atrapados no son inteligentes sí sí o al final porque terminan sí capaz que se encuentran del patrón o de la noticina logran por dar muestras de ADN no sé ahora con el tema del ADN más difícil matar gente claro como muchos en los antecedentes tienen dos tipos de antecedentes antecedentes por violencia por agresión o antecedentes sexuales claro de violación esas cosas entonces hoy día hay datos de ADN claro entonces se lo puede se lo puede ubicar cuando comete el crimen por el anterior claro el modernismo que de alguna manera afecta terriblemente el accionar de la sesión en serie otra cosa se llevó el modernismo y la tecnología claro es la impunidad de la sesión en serie no deja nada en pie en el caso nuestro nuestro digo del Uruguay de Pablo Goncalves te pedí que lo que te conté afuera no lo conté ah nuestro Pablo Goncalves Uruguay perdón en el caso de Pablo Goncalves antes de los crímenes cometió una violación claro y estaba ese antecedente claro pero claro como no había ADN bueno también zafó por cuestiones legales no este pero estaba el antecedente claro es decir eso eso se ve se ve muchísimo este el tema es que es el asesino este organizado organiza todo como decíamos todas las etapas previas esas de preparación de acecho de captura con la finalidad de ejercer el poder sobre la víctima claro este de someterla y ahí llega o a torturarla físicamente o a violarla bueno que también es una forma de tortura pero el tema es el poder este no hay más que recordar este el silencio de los inocentes sí Hannibal Lecter el personaje que hace Anthony Hopkins el poder que ejerce sobre y que tenía o sea que que porque él era realidad él tenía esa cosa medio caníbal pero era como súper culto súper como que era por la idea de poder por la idea de lo perverso de comerciante de perverso de perverso y narcisista claro ese es el narcisismo que decíamos que que muchas veces lo los pierde ¿no? un ego muy grande sobre todo cuando no son psicóticos o sea cuando son psicóticos y son locos el caso de por ejemplo de psicosis claro este que es interesante yo a veces digo que el psicoanálisis en Estados Unidos no lo llevó Sigmund Freud sino que lo llevó Alfred Hitchcock porque el primer o de los primeros psiquiatras que aparece psiquiatras como los actuales es en la escena final de psicosis que aparece un psiquiatra explicando la condición y la psicología y la relación con la madre ahí tenemos una madre como a la cual nos referíamos hace un rato y una ausencia de padre el padre no aparece entonces no aparece el padre y tenemos una madre que lo mandoneaba ¿no? etcétera entonces el psiquiatra aparece explicando la esquizofrenia lo toma como un esquizofrénico del personaje de psicosis que está inspirado en un asesino real creo que era Edward Kemper entonces ahí aparece la psiquiatría ahí aparece la esquizofrenia en los otros lo que aparece es el narcisismo bien es decir el ego y esa cosa de superioridad que me burlo de la policía toreo al periodista a la familia el personaje de Hannibal Lecter es muy claro en eso la idea de la superioridad porque puede no comerse a nadie y aún así marcar ese narcisismo absoluto respecto a todo el mundo que lo rodea pero no solamente por su dibujo por cómo habla porque escucha música clave es como toda esa cosa pedante que uno conoce cuanta gente así en este ámbito académico ese término pedante sería el narcisismo es decir que se mira a sí mismo en el agua como si fuera un espejo y se admira a sí mismo que inteligente que soy soy el asesino perfecto una cosa así pero recordemos que el narciso por mirarse se cae y se ahoga entonces a estos personajes le pasa eso claro si llega un momento en el que todo el mundo todo el mundo tiene que ver mi genio o sea todo el mundo tiene que saber que soy un genio es como llega un momento que tiene que de alguna manera mostrarse porque si no claro como se pierde el mérito es una mezcla rara porque es una mezcla entre ese narcisismo ese egocentrismo esas cosas ególatras como tú decías pedante es decir pero al mismo tiempo es un perverso no tiene culpa no tiene como decíamos arrepentimiento y hace un juego perverso con la víctima de gato y ratón se divierte torturándola ellos dicen que ese acto es una fuente de placer y de bienestar una fuente de placer que no obtiene en otro lado entonces es perverso es narcisista ese es un grupo muy claro eso capaz que estoy yéndome muy de tema pero quiero decir porque yo escucho muy el tema de la perversión o esas cosas de las fantasías pero no hay un tema también de cuestión social es como que uno siempre tiene siempre he pensado esas cosas como que uno siempre tiene esa máscara social donde uno no puede expresar públicamente lo que realmente a uno le gusta lo que a uno le quisiera o por ilegal o porque usted juzgaría o lo que sea pero como que uno pone en nuestro caso me voy a hablar de mí quiero involucrar aquí al experto por favor pero digamos uno como que lo sublima como que lo oculta la racionalidad esto está mal es ilegal está mal visto listo me lo guardo para mí fantaseo para mí solo pero esta gente no tiene como ese filtro o es más fuerte y expone igual sí y a veces está ese peso social en la persona normal digamos en el neurótico está ese peso social que lo que me enseñaron mis padres el colegio lo que pueden opinar los compañeros los vecinos entonces yo me acomodo socialmente a esto pero no es el caso de estos tipos eso no tiene ese filtro no social y el problema del neurótico a veces que más que el peso social es el peso internalizado o sea por ahí no está el padre porque se murió o no hay sin embargo sigue teniendo el peso adentro claro sigue estando la norma la ley adentro y a veces eso pesa más que lo social claro porque por ahí yo puedo salir y matar a alguien y nadie se entera sin embargo no lo voy a hacer claro y no es porque hay un mandamiento que dice no matarás viste porque no lo voy a hacer porque ya lo tengo internalizado claro esas normas son como como un alimento como un pedazo de carne o sea yo como un churrasco entonces tengo dos opciones más o menos sanas una es lo digiero lo transformo en aminoácido y ese churrasco pasa a ser mi proteína lo internalice entonces me dicen no matarás yo digiero la norma y la internalizo y es parte mía esté o no esté la vaca o esté o no esté mis padres o esté o no esté el policía mirándome o esté o no yo internalicé la norma internalizo la norma los abogados que no entienden de psicología ni de super yo ni esas cosas dicen el psicópata es un individuo que no internaliza la norma bien conoce la norma no pase con la norma roja no matarás pero no la internaliza o no robarás y lo toma como algo lejano lo toma como no es mío claro sé que la norma existe por eso es que ese sí es imputable ese sí va preso porque él conoce la norma sabe que esto no se puede hacer un cheque en blanco o lo que sea o lo que fuera una estafa sabe que no se puede hacer pero lo hace igual conociendo la norma conociendo la ley entonces este es imputable entonces yo puedo digerir esa norma y la internalizo bien la otra opción que tengo es vomitarla claro esto no me gusta y lo vomito yo a esto no juego yo a esto no entro el problema de los neuróticos es que les queda dando vuelta en el estómago ni la internalizan ni la vomitan claro entonces queda ahí en un juego de indigestión claro existencial y no pueden manejar la norma eso es más complicado todavía entonces estos tipos los asesinos seriales directamente no internalizan la norma estos la vomitan dicen esto no es para mí y se agarran de cualquier cosa desde estas cuestiones sociales que decíamos a no sé Dios Dios las leyes las religiones claro porque de los 10 mandamientos creo que son 8 empiezan con no de 10 8 son previsiones no sé si son 8 o 10 pero una gran cantidad son previsiones son reglas aquella película de Mel Brooks que trae que baja del monte Moisés con 3 tablas de 15 mandamientos acá traigo los 15 se le cae una tabla y se los 10 mandamientos en la historia y bueno son previsiones que esta gente no ha internalizado normal que no ha internalizado entonces cometen este tipo de crímenes donde se ve muy bien y la proyección sobre lo social es en M sí el vampiro de Düsseldorf exacto que es una película dirigida por Fritz Lang gran director con la actuación de Peter Lor exacto una leyenda del cine terror una leyenda del cine que después los dos tuvieron que irse a Estados Unidos cuando la guerra de Alemania y los nazis y Fritz Lang revolucionó creo yo el cine americano porque venía ya influenciado por el expresionismo alemán las luces las sombras todo eso y Peter Lor a pesar de su dificultad con el lenguaje también sí logró bueno Peter Lor tiene un montón de películas de terror digamos que son clásicas en él pero también es muy conocido porque actúa en Casablanca tiene un papel en Casablanca que es este bueno después voy a leerlo lo matan no dura tanto que tiene como los los pasajes digamos para que se escapen exacto y trabaja él en esa película y entonces uno como fan del terror dice uy ese es Peter Lor y claro obviamente sabemos somos pocos lo que nos gusta que hayan mirado Peter Lor por este bueno perdón nada que ver ¿sabes? otra leyenda del terror que trabaja en Casablanca es Conrad Bate que es el Conrad Bate el personaje que hace en Casablanca es como una especie de jefe militar nazi que aparte Conrad Bate es muy conocido porque ha hecho película de terror porque es el hombre que ríe que es una película muda de la cual el Joker digamos se basa en Conrad Bate que es un tipo que tiene como una deformación que siempre está sonriendo y es Conrad Bate entonces vos ves Casablanca y es como por partida doble porque es genial la película pero uno como fan del terror encontrás a dos leyendas del género metidas ahí ¿no? genial increíble bueno en M el comentario venía en M el vampiro de Düsseldorf tiene dos dos partes dos escenas dos cosas que me parecen brillantes y una era esta de lo social al al asesino lo atrapan lo busca la policía por un lado pero lo busca el bajo mundo o sea ladrones prostitutas gente del bajo lo busca también porque mataba niños y no lo atrapa la policía lo atrapa este grupo de gente exacto y le hace un juicio hacen un juicio público donde el tipo para defenderse es brillante ese juicio tendría que verlo todo el mundo el tipo para defenderse recurre a los argumentos sociales y culturales tratando de explicar de por qué él ¿no? exacto lo mismo que escuchamos ahora cuando hay crímenes realizados por por marginados el juicio ese es brillante lo otro que tiene de brillante este que que es una marca para el futuro del cine terror es una canción que él silba o sea él uno no ve el rapto o la muerte de las niñas o de los niños uno siente ¿no? exacto silbando la canción y después aparecen los crímenes ya realizados exactamente es una vuelta del cine una forma de expresarlo brillante en la cual hay una escena de un globo también él le compra a un ciego un globo y hay una niña jugando a la pelota y en otra escena está la pelota en el piso y el globo que se eleva en el aire o sea le dio el globo a la nena la mató la raptó lo que fuera si a veces fuera de campo fuera de campo indirectamente pero yo me acuerdo que Martínez Carril decía la idea era sentir el silbido ese y entrar en pánico claro exacto el silbido decía entrar en pánico algo parecido creo que se repitió en Breaking Bad la serie pero no estoy muy seguro puede ser no lo tengo presente no me lo tomes muy en serio pero bueno en M está eso del juicio social y todo eso sobre el asesino sobre el asesino exactamente bueno que más de cine tendríamos mucho para decir yo no sé si se dieron cuenta que obvié hablar de una de mis películas favoritas que es el gabinete del doctor Caligari sabemos que pero podemos hablar por supuesto porque además tiene una cosa rarísima porque me llevaría todo el programa porque esa cosa rarísima que me interese a comentar que está vinculado a esa idea de la hipnosis porque hay como algo raro porque ahí cuál es el problema ponemos el psicólogo que hipnotiza a una persona para que le hace cometer un crimen que le hace cometer un crimen claro entonces ahí tenemos en realidad que el asesino en realidad está siendo manipulado como una especie de títere por alguien más más poderoso entonces ahí el asesino querés ¿no? claro no y después hay otro mundo donde el psiquiatra ese al final termina siendo el director del hospital exacto tiene una vuelta de torca muy interesante y toda sobre escenarios particulares muy expresionistas porque es la época además de la vanguardia con expresionismo con los ángulos sí, sí la deformidad de las casas los espacios los maquillajes ¿no? como esa cosa las ventanas perenoar cuadradas las calles también y genera ya como una cosa de clima puede ser de una manera pesadillera previó todo y un extrañamiento para el espectáculo se dice que ese expresionismo alemán anticipaba Hitler y la segunda guerra mundial todo eso de la pesadilla del poderoso que era capaz de controlar al hombre al pueblo hacerlo hacer cosas y bueno y después toda la parte artística del cine el blanco y el negro el uso de la luz cuando Fritz Lang esta es dirigida por Robert Weiner pero cuando Fritz Lang viaja a Estados Unidos por la cuestión de la guerra lleva al expresionismo el cine negro americano la sombra las luces las cámaras algo se toma de ahí se toma de ahí y Tim Burton también Tim Burton tiene una carrera robandigo no creo que lo dije mal no sé como que como que salió robando pero no de alguna manera toma se influencia digamos se inspira se inspira también de eso de hecho gran parte de su carrera lo interesante es el paralelismo que creo que la vez anterior habíamos dicho algo entre el cine y la psiquiatría y la psicología la psiquiatría alemana y francesa pero sobre todo la alemana era la que pesaba en ese momento como decíamos 1895 primera película del hermano Lumière que se ve público 1895 primer trabajo de Freud presentado frente a la sociedad científica Krepelin que es el gran maestro de la psiquiatría que hasta Krepelin todo eran enfermedades monomanías o enfermedades separadas Krepelin logró juntarlas fue el que dijo hay psicosis psicosis del pensamiento lo que está mal es el pensamiento que son la esquizofrenia y la paranoia y la parafrenia y hay psicosis del humor o del estado del ánimo que es la psicosis maníaco-depresiva que es lo que ahora se llama trastorno bipolar ese caos que era la psiquiatría el tipo dijo psicosis del pensamiento esquizofrenia paranoia y psicosis del humor psicosis maníaco-depresiva después vino Freud y empezó a estudiar las neurosis lo otro que quedaba bueno esa influencia alemana sobre todo el mundo psiquiátrico es la que tiene sobre el cine es el cine alemán que influye sobre el americano ¿qué pasa? después en los 50 en la posguerra segunda guerra mundial los americanos despegan en el cine claro exacto despegan y despegan en la psicología y despegan en la psiquiatría pero la semilla es Kreppelin es Freud es Fritz Lang es Alfred Hitchcock claro pero es interesante porque a la vez que decís eso y uno puede entender que es así perfectamente a la vez los psicólogos psiquiatras etcétera incluso en los ejemplos que estamos viendo no aparecen como bien bien parados porque uno piensa bueno en el caso del gabinete ya vimos lo que hacía no sé en el caso de los inocentes es el doctor Chilton que quiere hacer plata con Hannibal Lecter y te va a ser tipo detestable en psicosis que explica algo medio raro que vos sabés que no es cierto es como no sé hay como que siempre en el cine como que el psicólogo o el psiquiatra como no tiene algo mal parado como raro la idea es hacer un programa que se hace el último cerca del final sobre la imagen de los psiquiatras y los psicólogos que hay cantidad de películas de películas muy cómicas como las de Woody Allen a películas muy serias muchas películas que requieran historias de Freud de Jung que requieran historias de la historia de la psiquiatría pero más que nada digo los distintos tipos de psicólogos el científico loco todo eso están muy arraigados en la cultura popular o analízame claro el terapeuta no solo eso sino ver hablar de eso de los distintos tipos de psicólogos de psiquiatras que desgraciadamente es la imagen que después la gente tiene la gente cuando no quiere ir al psicólogo es porque se imagina uno de estos de película y lo otro que tenemos que hablar en ese mismo programa porque da bien es de las herramientas que usa ese psicólogo o ese psiquiatra como el cine muestra las herramientas o sea como muestra el electroshock claro como muestra la neurocirugía la botomía como se llama como muestra las psicoterapias como muestra las terapias de modificación de la conducta por ejemplo ejemplo así clarísimo el de la naranja mecánica claro con el tratamiento aversivo este como explica el psicoanálisis yo creo que que da un programa para mostrar este exactamente como el cine nos muestra a los psicólogos a los psiquiatras a los técnicos en la salud cuando es verdad cuando no es verdad a veces le invoca a veces no cuando es verdad y cuando no pero sobre todo las herramientas que utiliza bien perfecto hay una cosa de los retomando el tema que claro uno piensa en películas de haciendo seriales o lo que sea y hemos mencionado algunas que podemos dejarnos un poco más en una de esas pero uno piensa como lleno de género de terror policial thriller o tipo haciendo diferentes como claro es un tipo de problemática muy visual muy cinematográfica muy ¿no? este muy pasible de exponerlo en una pantalla y generar atractivo porque puede implicar hasta la comedia puede implicar cualquier tipo de género ¿no? por eso como tan popular y tanto atrae a la gente ¿no? porque si uno mira históricamente los temas de los seriales en general la gente se siente como un atractivo ¿no? en los programas de televisión ¿no? justo acá estamos con un libro de Canaletti ¿no? este proyecto argentino justamente sobre crímenes ¿no? de haciéndose en serie entonces uno piensa también como mediáticamente la gente además de las películas también le interesan es un tema como muy atractivo ¿no? es porque lo siente como lejano tal vez o como algo o porque hay mucho miedo también el miedo es atractivo es atractivo es lo que decíamos algo más artístico ¿no? es como da miedo claro o sea que tiene ese doble juego y bueno el cine de terror y la sesión en serie atrae una cosa muy perversa que atrae en las cosas más íntimos más antiguas digamos bueno y pasa eso de que después lo que comentábamos creo que no fuera de aire pero esa cosa de que después muchas mujeres van a las cárceles se enamoran y se casan con esta gente es como o sea si uno tiene problemas ahí con el tema ¿no? hay un tipo de mujeres que son dependientes emocionales algunos se llaman codependientes que si son víctimas para este tipo de gente el psicópata tiene una hay un colega argentino este que que ha trabajado mucho en este tema si y él tiene un libro que se llama este el psicópata al revés para que me olvide era ah ¿puedes borrar esto? porque no tengo ahí el libro como es este como es la pareja es la pareja y el psicópata en vez de ser el psicópata y su pareja es la pareja y su psicópata es gracioso son mujeres que son atrapadas por los psicópatas viste este yo justo esto lo estaba notando porque hiciste referencia a una fuente que no recordás es uno de los temas que yo tenía el escritor ese el colega a pesar que lo conozco mucho la cantidad de veces uno cuando está así pues uno tiene que tener la referencia yo estoy notando todo después vamos a tener estos 5 programas no sé cómo van a terminar espero que excelentes los voy a armar vamos 50 minutos creo que hablamos un poco de cine creo que hablamos un poco de los detalles de las películas bien este si me gustó lo de la historia hay pila de cosas me gustaban podemos hacerlo de la historia del descubrimiento de este Ressler que descubre el FBI si decime cuando arrancas me quedamos en el minuto 50 si querés que es en 2 segundos es en un segundo este es el minuto 50 ahora ya un tema interesante que se nos pasó que quizás debería haber ido al principio es un poco la historia de los asesinos seriales no los casos históricos sino el asesino serial moderno a qué me refiero asesinos seriales siempre hubo ahora este Gabriel nos va a contar algunos casos que decíamos que son muy antiguos pero muy interesantes siempre hubo pero el asesino serial moderno el identificado es muy reciente y esto arranca fíjense arranca en la década del 50 al final del 50 un doctor que se llama James Bruxelles que era un psiquiatra de Nueva York empieza a estudiar a interesarse por unos casos de unos asesinos en serie uno que se conocía en la prensa como el bombero loco de Nueva York y otro que se conocía como el estrangulador de Boston del estrangulador de Boston hay varias películas entonces el tipo empieza a estudiar estos casos y a buscar elementos en común se basa en un psiquiatra que Krechmer un psiquiatra también de la escuela de Kreppelin que decíamos alemana y eso y empieza a obtener datos y llama la atención a todo el mundo porque fíjense y voy a leer textualmente después de estudiar los crímenes y las pistas de estos que eran asesinos organizados que repetían el crimen el tipo fue buscando el perfil yo diría que fue el primer perfilador de la historia y escribió un informe que decía comillas busquen a un hombre fornido de edad media de nacimiento desconocido católico romano soltero que vive con un hermano o hermana y también agregó comillas de nuevo cuando lo encuentren hay una chance de que vista un traje de doble pieza abotonado tal cual excelente cuando lo encontraron tenía el traje abotonado etc y todo eso lo obtiene del perfil de la historia es muy interesante yo diría que lo leyeran porque si no no llevaría mucho tiempo contarlo pero como hasta el traje que tenía puesto y era real ahora ya sabemos esto que vivió con hermana o hermana porque no se para de los padres un montón de datos pero el tipo en los años 50 hace el aporte sobre el bombero loco de Nueva York y el estrangulador de Boston pero el que realmente le pone la manija al asunto tanto que es el que crea el nombre de asesinos seriales serial killers es Robert Ressler Robert Ressler en el año 78 no hace tanto en 1978 trabajaba para se llama la unidad de ciencia de la conducta en cuántico Virginia trabajaba para el FBI y era el encargado de todavía no se hablaba de asesinos en serie de investigar estos casos y entrevistó a más de 100 asesinos y fue tratando de entender y perfeccionar lo que ahora llamamos el perfilador o sea todos estos datos que decíamos del padre de la madre de los hermanos de la niñez de los amigos de los periodos las etapas el tipo estudió todo o sea que fue realmente el que le puso la manija al asunto esto lo vamos a ver en la serie Mindhunter se puede ver un poco todo esto que es un poco que adapta un poco Mindhunter de Netflix de Dave Fincher casualmente que es un tema que se ve que le interesa a Dave Fincher porque tiene como varias películas y cosas y Robert Reyes creó el término serial killer y después que se retiró es interesante porque también está vinculado al cine él asesora en dos películas Seven y El silencio de los inocentes las dos muy importantes una de los 90 y otra de los 90 una de principios de los 90 y otra como fin de media hora 97 y ahí aparece el término perfilador que me parece fundamental claro si hubiéramos tenido un perfilador seguramente hubiéramos detenido muchos muchos crímenes hay un patrón que se reitera que se reitera exacto ¿qué tal reales son los asesinos en serie que nos muestra el cine? exactamente gran pregunta ahí está si vamos a preguntar ¿qué tan reales son los psiquiatras que nos muestra el cine? ¿o los electroshocks que nos muestra el cine? ¿o los psicofarmacos que nos muestra el cine? ahora tenemos que plantearnos ¿qué tal reales son los asesinos en serie del cine? entonces podemos revisar algunas películas si yo hay gana de hablar un poco de Seven que es una película muy icónica uno siempre se refiere a Seven ahí vos tenías en Seven Dias un tipo que asesinaba de acuerdo a los pecados capitales entonces por ejemplo uno que era gordo y que era muy gordo lo hizo comer ¿no? hasta reventar literalmente entonces llegó la policía y estaba cagado o sea estaba tipo todo porque le hizo comer pero digamos y después por ejemplo a mí lo que siempre más me shockeó es un tipo que lo tuvo atado a una cama un año justamente no porque no no hacía nada y estuvo lo tuvo atado a una cama hasta que cuando llegaron el tipo estaba todavía como súper esquelético porque apenas lo alimentaba y estuvo yo estaba pensando el tipo lo tuvo un año un año así era y lo iba a visitar iba a confirmar que seguía así pensando es posible que una asesina piensa tan para adelante no no un asesino no sé bien no no eso es otro tipo de no un asesino en serie sabes que me hizo acordar el secreto de tus ojos la película argentina el final de campanela que gana el Oscar que es algo parecido claro que el tipo lo tiene encarcelado pero pero eso es más como una venganza claro en este caso es como no le importaba él estaba como asqueado con el pecado digamos que era una búsqueda de justicia claro había como otra cosa pero por ejemplo en el caso de Seven mirá como recordemos el final de Seven a ver si esto es posible que lo haga porque él quería el asesino tener como digamos él sea él envidiaba a Brad Pitt entonces él se hace atrapar se entrega que hace toda esa famosa escena del unboxing de la cabeza entonces es como que uno pensaría bueno quiero que lo que decía soy bueno que se sepa un poco por su narcisismo se va a que soy yo pero el tipo se entregaría para bueno si yo la verdad envidio al policía que tiene la vida perfecta entonces me entrego para que pase lo que pase y el tipo me mate o sea realmente tiene como así pensado yo creo que no es un personaje que se corresponda con la realidad creo que los asesinos en serie se corresponden más a otra a otro modelo digamos que ahí es donde yo recordaría la primera escena de Copicat donde el personaje que hace Sigourney Weaver cuando empieza la película es la primera escena el que la quiera ver son los primeros tres minutos o cinco minutos la primera escena una cámara una cámara que se mueve sobre un parque en una universidad en pasto los estudiantes allí conversando y se mete en un salón de clases y en un ciclón de clases está Sigourney Weaver que es una psiquiatra que después uno se entera que tiene ataques de pánico que son excelentes como está mostrado los ataques de pánico la crisis de angustia pero allí ella está dando una conferencia sobre asesinos en serie y hace una cosa muy interesante que cuando yo hice una presentación sobre asesinos en serie en la sociedad de psiquiatría biológica del Uruguay iba a hacer eso pero después no me animé no me animé porque los que está en el público son casi todos viejos no sé si recuerdan los que la vieron o si no agradezco que la vean ella dice ¿quién es un asesino en serie? dice bueno a ver siéntense los menores de 18 y los mayores de 45 o primero hace que separen todos siéntense los extremos de las edades siéntense los que son afrodescendientes siéntense los que son chinos o no sé cuánto y siéntense los que están casados entonces los que quedan y los muestra la cámara y dice ay miren que atractivo todavía hace un poco una ironía los que quedan son todos lindos anglosajones todos correctos dice bueno ese es el modelo del asesino en serie es decir los que quedaron parados que parecían los el modelo tradicional de la sociedad ahí está ese es el asesino en serie claro está muy buena esa escena porque ubica el prejuicio afro es muy interesante porque ahí pone lo que hace la película es nos pone a nosotros dentro de esa charla como el espectador está en la charla el espectador lo científica con la protagonista porque ella tiene información que nosotros no tenemos entonces cuando nosotros somos el público y hace que a través y que genere ese impacto a través y es lo que decíamos al principio cuando decíamos las características del asesino en serie decíamos que era el buen vecino el padre bueno el lindo el estudiante el bueno es interesante porque el asesino en serie termina siendo el que la sociedad entiende que es el modelo para la sociedad o sea que mejor modelo para la sociedad que una persona una persona atractiva blanca no sé clase media como aspiración uno diría esa cosa fachera como que la sociedad valora o premia más no discrimina justamente por todas estas minorías o mismos mujeres y la discriminación pero estos sectores que son como los que uno diría es lo que la sociedad valora perdón hay en serie mujeres hay muchas no hay no hay muchas porque las películas por ejemplo siempre son hombres no hay no hay muchas pero domina el sexo masculino si porque es por la crianza no el tema del poder pero las hay pero hay las películas en general siempre reflejan que son hombres está la la condesa sangrienta que era una descendiente de Vlad Tepes de el conde Drácula muy vinculada una condesa y vinculada a la a la aristocracia y a la iglesia y todo eso que mató como 200 300 niños es muy conocida y era mujer y hay algunas más hay unas en México unas llamadas poquianchis que eran unas mujeres que tenían un prostíbulo y mataban a las prostitutas a los clientes también tienen cantidad de gente hablando de mujeres un gran ejemplo que tuvo su traducción al cine es el de Aileen Wornus ah claro exacto Monster de la película Monster que llevó a Charlize Theron a el Oscar como mejor actriz exactamente y trabaja también Nina Ricci que es la que hace de pareja de ella y es una de las pocas mujeres en proporción asesinas en el asesino serial moderno ¿no? exactamente si que había ejecutado y matado un montón de hombres ella era homosexual y tenía una psicopatía que está como afeada que es como la fea debe ser así la mujer real pero es como que siempre pasa eso para que tenés un Oscar tenés que afearte como si te disfraza y estás fea el tema no es matar gente es como si sos fea premiado listo es increíble como tener una minusgualía si claro exacto y ahí con eso ganás un premio tremendo muerta pero no es lo más habitual hay algunas parejas algunos que fusionaban en parejas asesinas ah bien hay una cosa de pareja pero siempre son la excepción en general claro su nombre el ejemplo es este que decía es como el sector claro eso lo divertía es como el sector dominante de la ciudad en el sentido del modelo social de él justamente bueno ahí está una película que me van a matar porque no me acuerdo el nombre en este momento que es con Kevin Costner que en la primera escena él es el hombre del año este un super millonario tipo muy importante en la sociedad y en la ciudad este y cosas que justo la primera escena le dan un premio este y después de noche se viste de negro y es un asesino si estoy casi convencido que se llama mister Brooks mister Brooks perfecto que está con lentes y eso está perfecto mister Brooks está con lentes y todavía con pelo Kevin Costner lentes y justamente ese es el modelo exacto eso es tremendo bueno entonces hablamos de alguna de esas películas hablamos de los inocentes que hay un homosexual o debíamos el caso de The Seven porque hay que pero siempre en todos casos como lo artístico como que siempre hay una cuestión artística por ejemplo en el caso que hablamos de la masacre de Texas que a pesar de que uno diría bueno es como va y mata a cualquiera de todas formas hay un tema artístico ahí porque después arma la mesa la familia es como que siempre hay algo es un tema cinematográfico que siempre es como todo muy artístico como el asesino en serie es interesante porque es una forma de ver historias reales claro porque psicosis claro también o incluso este el silencio de los inocentes que está basado en un libro está basado en personajes reales el de Ted Bundy también fue muy real y otro que es muy interesante es este Garci que era el payaso era uno que se disfrazaba de payaso que era otro el hombre perfecto el buen vecino que iba a divertir a los niños creo que en los hospitales y en los cumpleaños vestido de payaso y era este era no y yo creo que de alguna manera inspiró a It y al payaso del asesino exacto de la obra Stephen King claro no he leído y no he buscado si el autor de la película o de el libro Stephen King este reconoce la influencia lo que pasa es que también es cierto que el miedo de los payaso es como muy no sé si se está estudiado psicológicamente porque es como muy común ver el tema de los payasos como asesinos mucha gente ni mía de los payaso es como raro bueno a mí también un poco pero es como que uno no le sorprendería no sé algo que nunca pondría en mi casa es un cuadro de esos que hay con los payasos que sonríen y lloran ah si no ni loco no hacen espantosos no rimos no duermo no están todos locos pero bueno este personaje que en la vida real se vestía de payaso y era un buen hombre entre comillas muy querido por la comunidad era un asesino de niños claro y bueno hay una película hay un libro que habría que buscar cuál es la relación pero la mayoría están basados en hechos reales si con un toque un poco más un poco más colorido pero que de alguna manera lleva por ahí claro bueno este bueno creo que ha quedado por acá el tema creo que ha quedado muy desarrollado más o menos lo que queríamos expresar así que hacen los seriales ya saben si conocen gente que es adoptada que no tenían mucho cariño en los primeros meses si ves uy este vecino si ves un vecino y decís este vecino es un cra fenómeno lindo blanco todo hacen los seriales o sea tengan cuidado aléjense acérquense a la gente que uno diría sucia los despojos de la sociedad ese te da mucha seguridad así que es el consejo que acá le estamos dando muchas gracias por escucharnos y bueno estaremos en la próxima con un nuevo tema acompañándolos chau chau la próxima la próxima vamos a ver si vemos el tema de las adicciones exacto las adicciones excelentes películas por supuesto y tenemos como introducción también el tema de que es una adicción como función si claro que es bien dicho bueno así que sean adictos a este podcast y en la próxima tenemos algo de eso saludos y y y y y Gracias.